Si tú fueras Bruce Willis y hubieras hecho cinco películas de la jungla de cristal, ¿crees que alguna vez se te olvidaría ese título? A Good Day to Die Hard. Demencia frontotemporal. Sí, es un título difícil. Es un buen... Un buen día... Y no es una demencia como la que habitualmente pensamos en las que nos afecta a la memoria. De hecho, suele ser un síntoma más tardío. Afecta al lóbulo frontal y o temporal y existe una afectación a distintos niveles. Que por eso es más difícil de diagnosticar, porque puede afectar a la personalidad y por eso nosotros los psiquiatras puede que seamos los primeros en llegar a detectarlo. Existen la variante conductual o de PIC o la variante lingüística. Afecta algo más joven que el resto de demencias en torno a los 65 años, sobre todo en varones. Hay que tener buen ojo clínico. La demencia no es solo afectación de la memoria. Ocurre como la depresión, que no es solo tristeza. Esto de aquí es bastante complejo.